Ellos son Los Condes, una de las familias hoteleras más adineradas de todo Miami. Pero sus vidas están rodeadas de turbias muertes sin resolver. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir tefa y bienvenidos a un nuevo resumen de telenovela. Hoy vamos a ver La Casa de Alado. ¡Méteme la intro! Espera, espera, espera. ¿Por qué no hacen intros como para cantar? Vamos con la historia. La historia comienza en la mansión de Los Condes. Donde se está llevando a cabo el matrimonio de Ignacia y Gonzalo. La familia no está muy contenta ya que es su segundo matrimonio de la Nacha. Y su mamá Eva lo ve muy apresurado ya que el ex marido Adolfo lleva poco tiempo de fallecido. El papá Renato, la hermana Carola que está como loquilla, descarrilada por decirlo. El hermano Emilio que lo único que le gusta hacer en toda la casa es tomar fotos y grabar. Les va y les viene esta situación. En la pachanga también conocemos a Javier, quien es el abogado personal de la familia. Y a su esposa Pilar. Y a su esposa Pilar. Es donde vemos unas miraditas medias extrañas entre Gonzalo y Pilar. Aparte de la canción que ponen cuando estos dos se conocen. Aquí va a haber amorío, gente amorío. Gonzalo se da cuenta que en el segundo piso alguien está espiando a la fiesta. Así que Emilio le cuenta que es el hermano de Adolfo, Leonardo. Cuando Gonzalo sube a averiguar, se encuentra con el jardinero de la casa. Que le aconseja que se vaya de esa casa que es muy turbia. Ignacia también lo encuentra y le presenta a Leonardo. Para que así se quede tranquilo. Pero él no le puede decir absolutamente nada porque es discapacitado. No se puede mover ni hablar. A Gonzalo no le parece que lo tengan en la casa. Porque es hermano de su ex. Pero al final acepta por su condición. Le cuentan que Pilar fue su psicóloga y que ayudaba mucho a Leonardo. También le comentan que Adolfo, el hermano, se cayó del segundo piso. Cuando todos estaban abajo compartiendo. Que todo fue un accidente. Gonzalo se pone a investigar. Y Carola le comenta que en realidad fue un suicidio. Y que dejó una carta. Donde él lo decía. Se da cuenta además Ignacia sigue obsesionada con el Adolfo. Por parte sí y por parte no. Porque hasta tiene un amante. Pilar y Gonzalo se juntan para hablar de la enfermedad de Leonardo. Y encuentran al jardinero muerto. Ay, por soplón mano, por soplón. Gonzalo sospecha de la tía Eva. Porque anda en reuniones secretas con el comisario de la ciudad. Como para tapar algo muy sospechoso. Otra cosa sospechosa es un hombre que anda rodeando la casa. Una silueta media extraña. ¿Quién será? Gonzalo se da cuenta que la supuesta carta de suicidio de Adolfo es falsa. Porque está escrita meses después de su accidente. Va y se lo cuenta a Pilar. ¿Por qué chico no tienes más amigas? Entonces está muy seguro que lo mataron. Pilar le propone hablar con Leonardo. Él trata de decir que a su hermano sí lo mataron. Y dibuja una silueta de alguien empujándolo. Y esta persona que parece ser una mujer trae una bufanda roja. Mientras tanto a nuestra Nacha alguien la está atormentando. Le escribe cosas en el espejo. Le rompen sus cuadros. Creemos que es la misma silueta misteriosa que anda por ahí. Gonzalo sigue averiguando. Y va con el comisario corrupto. Él le cuenta que en la autopsia del jardinero sale que murió por causas naturales. Pero en él, porque Gonzalo lee ese informe y dice que murió por estrangulamiento. Y pues también culpa a la tía Eva. Pero no me van a creer, el comisario no la cuenta. Y lo desaparecen de este mundo. La sombra misteriosa también se encarga de acabar con la autopsia del jardinero. Pero esta vez la mucama Hilda lo ve. Y sabemos que fue Emilio. Pero si se dan cuenta, no es la misma vestimenta que traía la sombra anterior. ¿Y dónde están nuestros protagonistas? Pilar y Gonzalo andan muy juntitos. Ya saben, investigando. Y en ese acercamiento, ¡sácate! Que la Pilar se le avienta encima al Gonzalo. Y él la rechaza. Por facilonga. Entonces ella se pone mal, se pone mal. Y recuerda que tiene marido e hijos. Llora, llora por sus actos impuros. A Javier, el marido, ya no le gusta nada la relación de estos dos. Y trata de marcar territorio. Y como estos dos se siguen viendo, se emperra. Casi le da de celos. Y ella llora, llora, llora por impura. Ignacia recibe una llamada de Adolfo, supuestamente. Y Gonzalo anda sospechando que ella lo mató porque la bufanda es de Ignacia. Obvio que ella lo niega. Y Emilio le dice que tal vez Adolfo está vivo y anda atormentando a Ignacia. Porque hasta la bufanda ya la encontraron en la tumba. Pero, 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 la Ignacia anda en otros asuntos. Y nos enteramos que su amante es Javier. Y encima está embarazada de él. Lo malo de esto es que Gonzalo no puede tener hijos. Entonces, él ya se dio cuenta que Ignacia lo está engañando. A Emilio, que le gusta grabar todo, tiene cámaras por toda la casa. Le enseña a Gonzalo que hay alguien, esa sombra misteriosa, fastidiando a toda la familia. Así que van a la tumba de Adolfo para ver si está vacía. Y pues no, sí hay alguien. Y con el anillo de casado de Adolfo. Así que no, Adolfo no está vivo. Pero ellos se llevan el anillo como de recuerdo. Pilar y Gonzalo ya no pueden más con esa atracción. Y siguen sus instintos sellando su amor con su primer peso. Pilar se vuelve a aventar. Ella es la facilonga. Pero esta vez sí es correspondida. Luego vuelve, vuelve a llorar por sus actos impuros. Ah, pero ya se lo panchamanqueó como quiso. Emilio tiene cassette de todas las cámaras de toda la casa, mes, hora, año. Entonces Pilar y Gonzalo van a revisar el día que murió Adolfo. Van a buscar el día y la hora. Se ve a Ignacia discutiendo con Adolfo en sus videos. Porque él se acostó con Carola. ¿Qué? ¿Con la hermana? Pero en el momento que Adolfo es atacado, la cinta se borra y ya no hay más imagen. Lo único que pudimos escuchar es, ¿qué haces aquí? Y se asusta. ¿Quién fue? Javier tiene otra amante y es Rebeca, la hermana de Pilar. Quien por casualidad escucha a Ignacia decirle a Javier que es pero un hijo de él. Así que Javier secuestra a la Nacha para hacerle perder el hijo. Al final Gonzalo la encuentra, tiene una peleita con el supuesto secuestrador y listo. Al hombrecito también lo mandan para el otro lado. Porque sabía mucho, hermanos. Pero esta vez usan unas tijeras de podar. Que esas tijeras son de la tía Eva. Y ella va a la cárcel. Pilar ve a su hermana y a Javier besándose. Y dice, por fin es mi oportunidad para yo estar con Gonzalo. No, no dice eso. Pero lo pensó. Le reclama a Javier y él dice que fue impulso de hombre. Entonces a ella también le da impulso de mujer. Ignacia por fin se entera que Gonzalo no puede tener hijos. Así que su mejor idea fue tener un accidente. Es que estaba muy alterada. Y ya para todos perdió el hijo. No hay más. Pero, 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 pero. Que no se nos olvide que ese carro no era de Ignacia. Era de Renato Conde. Y le habían cortado la manguera de los frenos. Entonces alguien quería que Renato se fuera de este mundo. Mientras tanto, Emilio, el de las cámaras. Anda bastante ocupado con la mucama nueva Hilda. Y como a él le gusta grabar todo. Sí, si se imaginan. Él graba la primera vez con ella. A Hilda no le gusta mucho la idea. Y no le gusta lo que encontró. Pero al final como que lo perdona. En la casa, Renato fue atacado. Y también la mucama que cuidaba a Leonardo. Fue esa sombra misteriosa. Pero ahora todos están bien. Rebeca como que es muy ambiciosa. Y no quiere mucho a Javier. Le cuenta a Gonzalo que el hijo de Ignacia era de él. Gonzalo y Javier se enfrentan. Y después Ignacia lo confirma. Luego, Rebeca pasa por encima de Javier. Y saca a Eva de la cárcel. Sin avisarle a Javier. Que era el principal abogado de esa familia. El Javier se emperra y la bota. Mientras tanto, nuestros protagonistas andan pachamanqueándose como quieren. Y Javier llega a buscar a su mujer. Pero Gonzalo no lo deja pasar. Ignacia se entera que Pilar y Gonzalo están juntos. Entonces le dice que ella estaba embarazada de Javier. Pilar se emperra. Y le reclama a Javier. Javier esta vez sí lo siente. Porque lo importante para él es aparentar. Aparentar que tiene una buena familia. Así que se provoca un accidente. Para que Pilar se sienta mal. Ahora Leonardo tiene nueva enfermera. Quien chequeándolo se da cuenta que su musculatura no es de una persona que no pueda caminar. Y ella lo apunta en una libretita. Se lo cuenta Carola también. Y le dice que tiene las sospechas que él no es Leonardo. Que posiblemente sea Adolfo. Carola empieza a sospechar. A pesar que está obsesionada con Adolfo. Lo seduce y todo. Y manda a la enfermera a buscar los expedientes. A la clínica donde Leonardo estaba internado. Se da cuenta que no se llama Leonardo. Si no se llama Iván. Carola se aloca y le cuenta a Gonzalo. Pero este no le hace mucho caso. En cambio la pobre enfermera. Si la mandan para el otro mundo. Por chismosita. Carola se entera que la mataron. Y se aloca mucho más. Así que va y le clava un tenedor a Leonardo. Para que este reaccione. Pero no hace absolutamente nada. Aunque Carola no estaba tan loca como creía. Leonardo sí se puede mover. Y todo este tiempo estaba fingiendo. Además dice. Él mismo dice que no es él. Que no le gusta ser Leonardo. Entonces es Adolfo. Por este inconveniente con Carola. Renato decide sacarlo de la casa. Y los protagonistas pues andan pachamanqueándose. Y el marido que supuestamente estaba moribundo. Viendo toda esta escena. Pero esta gente no tiene cortinas. Nada. A Javier sí le afecta. Le afecta mucho. Pero más su hombría. Le duele. Le duele lo de su mujer. Y llora. A Leonardo lo llevan a la clínica de rehabilitación. Donde también está Igor Mora. Quien fue acusado por Renato Conde de una estafa. Y por motivos que ya nos vamos a enterar. Quedó en este estado. Sin poder moverse. Lo que sí nos enteramos. Es que este Adolfo. Es hijo de el señor Igor. Y que todo esto fue una venganza. Es más. La mucama encontró una foto de los gemelos. Pero acompañado de alguien más. Quien será esa tercera persona misteriosa. Carola va con esa foto a investigar. Y se encuentra con Lidia. Quien era la novia de Adolfo. Le dijo que Adolfo no quería a Leonardo. Y que también trató de matarla a ella. Por otro lado. Al hijo de Pilar. Le envían unos emails bastante amenazantes. Y ella descubre que es un celular. A nombre de Ricardo Merino. Quien fue su ex paciente. Que ya no está en este mundo. Y que estaba obsesionado con ella. Rastrean el teléfono. Y al parecer lo tiene Rebeca. Pero ella lo niega. Y ella sabe que fue Javier por venganza. Enfrenta a Javier. Y él dice que sí. Fue él. Porque Pilar lo engañó con ese tal Ricardo. Y el hijo es de él. Obvio que Rebeca le cuenta todo a Pilar. Carola e Ignacia llevan a Leonardo a ver a Lidia. Y ella se da cuenta que es Adolfo. Así que corre, corre, corre. Mientras que Adolfo contrató a este chico. Para que siguiera a Carola y la vigile. Entonces él le muestra a la familia un video donde el supuesto Adolfo del pasado acusa a Javier de querer matarlo. Ignacia va a preguntarle a Lidia por el novio este de Carola. Que supuestamente es amiga de él y de Adolfo. Pero no lo conoce. ¿Y quién es este hombre? Pues contratado para darle vuelta a la Carola. Carola lo enfrenta. Pero este huye botando su ID y su cartera. Carola lo busca. Pero llega demasiado tarde. El chico está muerto. Y a Carola también la desmayan de paso. Secuestran a Carola. Pero el que está detrás de todo esto es el novio. Trata de matarla. Y ella se defiende. Ahora sí. Ahí sí quedó. Ya quedó. Llega la policía. Llega la familia. Y resulta que no murió. Lo llevan al hospital. Y Adolfo quiere acabar con él. Pero igual muere. Antes de decirle a Carola quién la mandó a matar. Ay no. ¿Por qué me hacen enojar? La que también termina bastante accidentada es Lidia. Por chismosita amigos. Por chismosita. Ahora Ignacia, Emilio y Carola van a investigar a la tercera persona que sale en esa foto. Tienen la teoría que es un tercer hermano. Ignacia visita a Lidia. Y ella le confirma que sí. En realidad son tres hermanos a costa. Llegó un nuevo personaje a este mundo. Jorge Luis Pila. Llamado ahora Matías. Es el asistente personal de Javier. Pero lo contrató Renato para espiarlo. Además es amante de la tía Eva. Pero no puede ser. Atacaron a Gonzalo. ¿Qué está pasando? Y Javier se ve bastante preocupado. Igual al parecer no era el ataque para Gonzalo. Sino para la Ignacia. ¿Pero quién fue? Javier encuentra a Pilar visitando a Gonzalo en el hospital. Y este le arma un escándalo. Señoras que usted es casada señora. Renato le advierte para que la Ignacia se cuide de ese peligro. Mientras que Matías y Rebeca andan besuqueándose. Y Eva los encuentra. Luego Matías y Eva andan besuqueándose. Y Rebeca los encuentra. Adolfo que ya volvió a la casa nuevamente como Leonardo. Quiere ver sangre de todos los condes. Pero alguien no le da luz verde para que eso pase. Adolfo le dejó una caja con cosas personales a Javier. Que al parecer si eran amiguitos desde antes. Él la abre y ve cosas sin importancia. Y manda a Matías a que la tire y que la queme. Mientras está en ello Adolfo lo noquea y recupera su caja. Para mandársela a Ignacia. Y a ella sí. Ella sí ve recuerdos importantes entre ella y Adolfo. Entre esas pertenencias también está la foto de una mujer. Llamada Rosa. Matías no es tonto y sospecha de Leonardo. Así que lo enfrenta. Además le cuenta a Renato que es amante de la tía Eva. Así que lo despiden. La mujer de la foto sí es amiga de Adolfo. Y entra a la casa de los condes a robarle la caja fuerte. Matías los ve y reconoce a Adolfo. Y está seguro que se mueve. Adolfo se escapa de la casa con todo el dinero. Y hace creer que se lo llevaron. Se va a esconder con el papá. Y él lo llama por su verdadero nombre. Ismael. Matías le cuenta todo lo que vio a las hermanas conde. Y ellas se dan cuenta de todo. Se puso bueno esto. Adolfo está vivo y todo. Todos ya lo saben. El que anda bastante preocupado es Javier. Porque al parecer traicionó a Adolfo. Él era su mecánico. A quien le pagaba por lo bajo para hacer el trabajo sucio que Javier no quería hacer. Y le cuenta a Matías. Que él mismo lo casó con Ignacia. Porque quería hacer desvíos de dinero de la fortuna de Renato Conde. Y él era como su peón. Cuando Renato lo descubrió. Javier no lo quiso ayudar y le dio la espalda. Así que por ello Adolfo está enojado con Javier. Se encuentran cara a cara y lo amenaza. Encima Pilar lo termina. Y se quiere separar. No le está yendo muy bien Javier. Adolfo trata de matar a Matías. Y se le presenta a Carola. Quien sigue enamorada de él. A Renato le da un infarto por todo lo que está pasando. Y lamentablemente muere. La familia sufre mucho esta pérdida. Y Adolfo se enoja porque él quería matarlo. No que se muera así nada más. Javier lee el testamento de Renato. Y sus últimos deseos fue que toda la fortuna se quede con Gonzalo. La familia está en shock. Y Javier molestísimo porque él era su mano derecha. Adolfo por fin enfrenta a Ignacia. Le reclama el engaño de Javier. Y la amenaza de muerte. Emilio los encuentra. Ellos pelean al punto que Adolfo se cae de las escaleras. Pero este no muere. Así que logra escapar. Rosa, la amante de Adolfo, le pide a Hilda la mucama que los apoye en su venganza. Contra de los fondes. Porque Leonardo le dice que le hicieron mucho daño. Pero ¿qué pasa aquí? Al final de todo el viejillo no estaba muerto. Era un plan de Renato. Mientras Emilio y Carola se llevan a Ingormora a la casa para interrogarlo. Y él termina diciendo que Leonardo es su hijo y que se llama Iván. La tía Eva se sorprende al verlo. Pero le cuenta a todos que ella y Renato pensaron que Igor les había estafado. Por eso es que lo metieron a la cárcel. Y ya en la cárcel le dio un derrame que lo dejó inmóvil. La cosa es que Igor al final era inocente. Entonces por eso es la venganza de Adolfo. ¿Y los protagonistas? Ah pues los protagonistas se fueron a vivir juntos. No me están resaltando los protagonistas. Más interesantes son los encuentros de Carola con Adolfo. La mujer de Igor fue a amenazar a Eva porque ella casi la mata en su pasado. Emilio e Ignacia encuentran la foto de Igor con su esposa. Y ahí sí sale el otro hijo que es un poco más grande que los gemelos. La mujer de Adolfo es asesinada y no precisamente por Adolfo. ¿Quién está matando a esta gente? Adolfo quiere matar a Emilio pero Matías lo impide. Esta vez sí lo atrapan y lo encierran. ¡Uy! Celebramos todos. Se destapan cosas y la tía Eva cuenta cómo atacó a Mabel, la mujer de Igor. Le disparó y ella cayó por las escaleras porque pensaba que el esposo los estafó. ¡Ay! Pero no tienes que matar gente por eso señora. Sacan de la cárcel a Adolfo y Javier sabe que está actuando con alguien más. Un cómplice que lo sacó de la cárcel. O sea, el tercer hermano. ¿Dónde está? Mientras tanto, entre cosas bonitas, Matías y Rebeca se van a casar. Pero alguien no va a dejar que esto pase. Rebeca acusa a Javier porque ya lo amenazó anteriormente. Pero Ignacia piensa en Adolfo. ¿Y los protagonistas? Ah, habían terminado por malos entendidos. Y sí, que sí fue Adolfo quien tenía a Matías. Y también en ese mismo lugar tiene a Igor Mora, su papá. Pero no está solo, solo, solo. Ahora lo acompaña el hermano mayor, Iñaki. Que va a revelar su cara en estos momentos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Tú qué estás diciéndome? No puede ser el Gonzalo. ¡No! Si él estaba investigando todo desde un principio, ¿qué me estás diciendo? Y como ya saben, los malos cuentan sus planes. Nos empiezan a decir que ellos fueron los que aventaron a Leonardo desde el balcón. Porque son muy malos, maldotes. Así los dos hermanos iban a estar en la casa. Y la sombra, esa extraña, escurridiza, siempre fue Adolfo. Mientras que Gonzalo se encargaba de las muertes. Un buen equipo. Compartían tareas. Ellos están muy resentidos. Porque cuando lo metieron a la cárcel a Igor, la mamá los abandonó porque ya no había platita. Y la empleada los llevó a vivir con ella, a ella por Jalía. Al final Gonzalo, que sí mata a Matías. ¡No! Pensé que se iba a salvar Matías. ¡No! ¡Ay! Bueno, igual todos se enteran que Matías murió y Rebeca está muy, muy triste. ¿Y por qué mataron a Matías? Para que culpen a Javier y este vaya a la cárcel. Así Gonzalo tiene el camino libre con piedad. Esto no le gusta nada a Adolfo porque aquí nadie se viene a enamorar, dice él. Y está enojado con su hermano. Carola sigue investigando y se encuentra con la esposa de Igor. Gonzalo la sigue y no sabe cómo explicar por qué está ahí. ¡Hasta se altera! Y casi le pega a Carola. En el velorio de Matías, Renato se presenta. Se topa con Emilio, pero este no la ve porque se quedó ciego por un accidente. El que sí lo ve es Adolfo, quien le cuenta inmediatamente a Gonzalo. La que también lo ve es Marisol, quien es la cuidadora de Emilio. Y ella en la casa reconoce al chofer, se lo cuenta a Emilio. Y en una foto ve a Renato y se lo cuenta a Emilio. Entonces Emilio dice que su papá está vivo porque él sintió su olor. Carola, como les dije, es media descarriada y le gusta la bebida. En una de esas borracheras se mete con Gonzalo. No se mete, se recontramete, se panchamanquea con él. ¿Pero de qué estamos hablando, señora? ¿Y la hermana? Es tu cuñado. Casados, ¿eh? Javier sale libre porque la tía Eva declaró que estaban juntos a la hora exacta de la muerte de Matías. Adolfo anda enojadísimo con Gonzalo porque él no está siendo parte del plan. Solo está ahí cuidando a su papá y él quiere acción. Carola, para que no le pase lo mismo que Adolfo, esta vez sí va y le cuenta a Ignacia que se metió con su otro marido. O sea, el Gonzalo. A Adolfo encuentra a Renato y lo secuestra. Y lo lleva al lugar donde tiene escondido a Igor. A Gonzalo no le gustó nada esta idea y pelea con su hermano. Porque ninguno quiere seguir orden del otro. Mientras tanto, Gonzalo anda enamorando a Carola para mantenerla tranquila. E Ignacia le cuenta a Pilar que Carola y Gonzalo tuvieron sus cosillas para que esta lo deje. Es que ellos ya se habían reconciliado. Así que a Pilar no le quedó más de otra que volver con su marido y sus hijos a su casa. Igor ayuda a escapar a Renato. Sí, ahora son amiguitos. Ay, pero Rodolfo lo atrapa. Pero, pero no me vas a creer, ¿eh? Gonzalo ya no soporta la actitud de su hermano Adolfo. Así que decide acabar con él. Que no hay cariño aquí, no hay cariño entre hermanos y la familia. Gonzalo decide tirar a Renato por la calle para que lo encuentre. Y apenas se recupera, corre al lugar para salvar a Igor. Es donde Gonzalo se da cuenta que Adolfo también escapó. Que no murió. El Adolfo, como está bien loco, se saca la bala. La bala que le tiró el hermano con la mano. Y sí lo logra. Increíblemente sigue vivo. A la que sí meten a la cárcel es a Carola. Porque ella había agarrado con sus manitas la pistola que usó Gonzalo para dispararle a Adolfo. Así que ella es la culpable. Nos enteramos que quien ayudó a Adolfo fue su mamá. Mientras este se curaba de la bala. Ahora sí, está más fuerte para empezar su venganza. Gonzalo ya está como medio paranoico. Al amiguito de Carola le menciona a Ismael, o sea. Y luego se arrepiente y para que no diga nada, lo quiere matar. Bueno, pero el amiguito está de malas porque ni Carola lo quiere ver. Igual este va y enfrenta a Gonzalo. Eso lo pone como alerta en contra de él. La Nacha quiere tener un hijo. Y contrata a un tipo para que hagan sus cosillas y ella quede embarazada. Pero Gonzalo no lo va a permitir. Así que la duerme y acaba con el guapo. No entendí por qué, cuál es su problema. Si él ni la quiere. Renato se lleva a Igor a la casa, conde. Pobrecito el viejillo. Está todo amenazado por el Gonzalo. Y pobrecito más porque ahora resulta que el hijo mayor de Igor es el hijo de Renato. Sí, que Gonzalo es hijo de Renato. ¿Me estás diciendo que Ignacio y Carola se metieron con su medio hermano? Esto es muy turbio, Telemundo, ¿eh? Pero calmen, calmen todos. Esto tiene una explicación. Hilda y Emilio tuvieron una hija. Pero esta hija nació malita. Y todos se tienen que hacer unos análisis para encontrar la raíz de esta enfermedad. Es donde Eva y Renato confiesan que sus tres hijos son adoptados. Nacha, Carola y Emilio. Por eso es que no pueden ayudar a la hija de Emilio. Y esto se pone, bueno, Carola encuentra a Adolfo. Porque Carola es bien inteligente. Borrachita, pero inteligente. Después claramente que saliera de la cárcel. Ella está bastante enojada porque nadie la fue a visitar a la cárcel. Y eso es cierto. O sea, su familia no apareció. Es que Carola todos tenían bastantes problemas. Así que decide juntarse con Adolfo para vengarse de su propia familia. Mientras tanto, Adolfo anda jugando con la Rebeca. Y le manda unos emails con unas pistas. Le hace leer un libro que se llama justamente La Casa de Alado. Que más o menos las muertes que pasan en ese libro son las mismas muertes que pasa en la vida real de la telenovela. En uno de esos ejemplares encuentra una llave de un banco. Y va y se lo cuenta a Gonzalo. Ay, no, maravillosa jugada, amiga. Bueno, la cosa es de que ella va al banco y encuentra la caja. Dentro de esa caja está la libreta de la enfermera que cuidaba a Leonardo. Donde apuntaba todo lo de él. Y una nota que dice que Gonzalo la mató. Mientras tanto, en la Casa Conde, Igor trata de decirle a Ignacia que Iñaki anda muy cerca. Y eso no le gusta nada a Gonzalo. No se lo va a perdonar. Así que lo mata. No, el viejillo, no, no sabía que lo iba a matar. Ay, qué pena lo que sufrió. En la cárcel injustamente le dio un derrame. Estaba en esa casa y lo mata. No, telemundo, que te pase. Rebeca enfrenta a Gonzalo por lo de la nota. Y él claramente lo niega, señora. Pero justo llega Carola. Y ella sí duda de él. Luego ellas dos hablan en privado. Y como que se quedan con la duda de Gonzalo. Pero espérate, Gonzalo, que te vas a ir para atrás. Cuando te enteres que tu verdadero padre es Renato Conde. Él no sabe qué hacer con esta noticia. Gonzalo encuentra a Adolfo en su escondite porque sigue a Carola. Pelea un ratito, pero Adolfo se escapa. Adolfo le cuenta la verdad a Rebeca. Que Gonzalo es Iñaki, el tercer hermano. Y ella no termina por creer. Ella no cree en nada. Pero vuelve a ir al banco. Y es donde encuentra la foto completa de los tres hermanos. Por fin, por fin. ¿Sabes de qué? Gonzalo es Iñaki, por fin. Ella llora, llora, llora. Y que se lo encuentra al Gonzalo. Y a esta se le ocurre enfrentarlo sola. Sí, sola se le ocurre enfrentarlo. Claramente la derriba y la encierra. Por otra parte, Ignacia se vuelve a involucrar con Adolfo. Pero yo creo más que es porque quiere tener un hijo como sea. Mientras tanto, los condes están en quiebra. Y van a vender su casa. Pero quien las compra es Javier. Y este, los echa a patadas. Es que le tenía odio a Renato. Así que se van a mudar a un departamento chiquitito, chiquitito. Pero yo no sé qué se quejan. Hay mucha gente que puede trabajar, ¿eh? Manganzones esos. Carola enfrenta a Gonzalo. Y le dice directamente que tú eres Iñaki Mora. Él se ríe de ella porque como siempre anda en su borrachera. Piensa que no le van a creer. Mientras que Adolfo, su mamá lo traiciona entregándolo a Javier. A cambio que le devuelva la casa a Conde para entregársela a Renato. Esa señora vive enamorada de él. Por suerte, su vieja se arrepiente. Se arrepiente y no entrega al Adolfo y se va. Ignacia y Gonzalo firman el divorcio. Que por cierto fue ficticio. Ya que Gonzalo nunca se casó con Ignacia. Él contrató a un juez. Ella está feliz porque se fue a vivir con el amor de su vida que es Javier. Pero él le aclara que no va a dejar a Pilar. Porque ella es una esposa elegante para presentar a la sociedad. Carola le cuenta a Pilar que Gonzalo le compró una casa. Así que ella quiere ir a visitarla. Y es donde tiene encerrada a Rebeca. Pero no, no, lamentablemente no la ve. A Pilar le volvió un ex novio, Sebastián. Terapista también, pero de jóvenes con adicciones. La cosa es que ellos se iban a casar, eh. Ojito. El amiguito de Carola va a investigar a la nueva casa de Gonzalo. Y sí, él sí encuentra a Rebeca. Trata de escapar, pero ella tiene una herida de bala. Así que van un poco lento. Atacan a Gonzalo en su auto ya que están subidos para poder salir de ahí. Chocan, pero no mueren. Pelean, pelean, pelean hasta que Gonzalo le dispara. Y bueno, Rebeca vuelve al encierro. Carola se emperra y le cuenta todo a Pilar. Que Gonzalo es Iñaki Mora. Y ella los deja ir a investigar a la casa nueva. Pero lamentablemente Gonzalo ya había movido a Rebeca a otro lugar. Lo que sí encuentran es un libro titulado La casa de al lado. Renato se saca la prueba de ADN con el supuesto Iñaki. Pero los exámenes son de verdad de Gonzalo. Igual sale negativo, papi. Él no es su daddy yankee. No son familia. Porque la vieja esa le mintió. Adolfo encuentra a Rebeca y la saca de ese lugar. Yo no sé si eso es bueno o malo. Y pues Rebeca tampoco está muy segura. Así que se escapa. Pero Adolfo la persigue y le provoca un accidente. Queda en estado vegetativo. ¿Qué no? ¿Otra vez tú nena? ¿O qué? Y no puede decir absolutamente nada. Entonces Adolfo la trata de matar. Pero Gonzalo lo detiene. Porque más importante es acabar con su hermano. Corren, corren hasta el techo. Y él se tira de una. Y pum, muere. ¿Qué? Así de fácil. No, qué raro. Claro, no pudo morir. Adolfo tiró a alguien y él se escondió. Pero Gonzalo cree que sí murió. Así que va y se lo cuenta a todo mundo. Toda la familia. Javier se lleva a Rebeca a su casa para que la Pilar sufra. Y justo, justo cuando la Ignacia por fin queda embarazada. Javier ya no quiere. Y le propone perder al hijo a cambio de devolverle la casa a la familia. Atiendan esto. Ahora la historia se basa en unos libros. La casa de al lado de los asesinatos pasados. Y el nuevo libro es Condenados. De los futuros asesinatos. O sea, el asesino es el escritor de esta familia. La verdad no creo que Gonzalo tenga tiempo de hacer esto. A Javier sí se le ha visto por ahí escribiendo un par de veces. Pero más me da que es este Sebastián. Que anda escondiendo ahí un par de cosas. Además tiene una foto con el supuesto autor del libro La casa de al lado. Emilio lo enfrenta y le dice que esa foto es un montaje. No lo sé, Rick. No te creo. No nos olvidemos que Adolfo quiere matar a su hermano. Así que va por él. Pero Ignacia lo encuentra. Ahora Gonzalo está muy alerta. Emilio le ayuda a Pilar a poner cámaras en el cuarto de Rebeca. Para vigilar lo que hace Javier. Pero Javier lo descubre. Los hermanos Acosta descubren que hay alguien más queriendo matar a los Condes. Y no son ellos. O sea, es el escritor. Bueno, lamentablemente Sebastián no es porque lo matan. Y Aníbaldo lo ataca a Adolfo. Y no me van a creer. Pero Gonzalo encuentra los manuscritos originales de esos libros en el consultorio de Pilar. Pilar es la escritora. O sea, Pilar es la asesina. Pero obviamente Pilar lo niega a todo. Luego le reclama y le dice que ella fue la que envenenó a Sebastián en la fiesta. Porque eso es lo que dice el libro Condenados. Y quiere seguir su libro. Pilar no lo creo. Las mentiras se revelan. Ignacia ahora ya sabe que Gonzalo es Iñaki. Así que Gonzalo no le va a perdonar la vida. Pero alguien más se les adelanta y le dispara. Y eso sí, no fue ninguno de esos hermanos. Lo bueno es que Adolfo tiene todo grabado. La familia sufre, sufre mucho por esta pérdida. Incluso Javier que ya le había agarrado bastante cariño a Ignacia. Los hermanos encuentran una cámara fotográfica de unos turistas que andaban tomando fotos por afuera del lugar. El día del disparo. Y se dan cuenta que la que disparó fue... ¡Sí fue la Pilar! ¡Sí! ¡Ella es la que sale en estas fotos! ¡Que no! ¡La mustia de la Pilar! ¿Pero por qué? ¿Qué le hicieron sus vecinos? Nada, ¿no? Ella se lo niega completamente a Gonzalo. Pero ya sabemos que es una maldita que le gusta el desmadre. Gonzalo va y habla con la mamá de Pilar. Y esta le dice que ella sí es peligrosa. Y la Pilar va y se encama con el Javier. ¡Facilonga naces y facilonga mueres! Encima los encuentra el Gonzalo. Entonces se ve llegar Pilar a una casa donde hay alguien secuestrado. ¿Y es otra Pilar? ¿Cómo? ¿Es su gemela? ¿Es su clonk? ¿Quién es esa Pilar? Esa secuestrada es la verdadera Pilar. Y la que está haciendo todas estas maldades es otra completamente diferente. Me explotó el cerebro. Y esta es tan mala, pero muy mala, que induce a Renato Conde al suicidio. ¡No! No estoy entendiendo nada ya. Y justo, justo, justo a la Rebeca se le ocurre hablar de Iñaki cuando está la doble. Bueno, porque todo el mundo queremos saber, la doble nos cuenta que creció separada de Pilar. Ella se llama Raquel, criada por una indocumentada con el novio. En este abusaba de ella. Pero espérate, porque cuando cumplió los 20 años le dio vuelta al novio por abusador. La metieron a la cárcel claramente. Y cuando salió, encontró a su mamá hospitalizada y a punto de irse al otro mundo. Y fue ella quien le contó que tenía una hermana, una mamá y las otras vivían muy millonarias. Y ella había vivido muy pobre. ¡Se perra! Por eso va a buscar a su hermana. Se acerca a Pilar y quiere su vida. Muchas veces se hizo pasar por Pilar porque la sedaba y la dejaba dormida. Y ella escribió todos estos libros para después culpar a Pilar de todas estas muertes. Un gran plan, amiga. Un gran plan. Te aplaudo. Raquel quiere aliarse con los malos malos de esta historia. Va con Adolfo. Y le muestra a la verdadera Pilar encerrada. Él también le muestra que tiene encerrado a Gonzalo. Entonces estos dos tratan de matar a Gonzalo. Pero su mamá se lo impide. Adolfo está desquiciado porque mató a su mamá. Y ayuda a escapar a Pilar porque es madre. Y ahora sí todos saben de la existencia de Raquel. Pero la Pilar ya está harta de esta situación. Y de la doble. Así que sácate que le dispara. Pero ella desaparece. Los malos siempre desaparecen. Pilar encuentra la libreta de Carola donde cuenta toda la verdad acerca de Gonzalo. Y ella ya sabe que es Iñaki Mora. Llora, llora la Pilar mustia. Y a Gonzalo no le queda de otra que escapar. Pilar le pone una trampa para grabar toda su confesión. Pero igualmente escapa. Él está como alteradito. Va y le dispara a Javier. Porque con su mujer nadie se mete. Luego también la loca de la Raquel con el Adolfo secuestran a la hija de Pilar, Andrea. Pilar llega a salvarla y hiere a Gonzalo de un disparo. ¿Y se besan? ¿Ah? Sí, con la misma cara de Andrea que de qué? Señora. Carola que anda bastante vengativa. Tortura a Adolfo por todo el mal que hizo. Mientras tanto Raquel intenta matar a Pilar. Pero en ese forcejeo Pilar la cuchilla. Bien, por fin la mustia hace algo bien. Pero que Gonzalo rapta a Pilar y también a su hijo. Ella escapa, pero el hijo no pudo. Mientras Adolfo escapa de las loquis de la Carola. Y va directo a la casa de los condes. Es donde rapta a la tía Eva. Pero la Carola no lo va a permitir. Se emperra. Pelean. Y ella le rocía gasolina por todo el cuerpo. Y no van a creer, pero lo prende esa Carola si es sadica, amigos. El niño logra escapar de Gonzalo. Forcejean, pero ya lo están buscando. Ya está viniendo la policía, así que Gonzalo tiene que irse corriendo. Igual logran atraparlo. ¡Eh! Todos salieron bien. Sanos y salvos. Pero los protagonistas se despiden con ojos de amor. O sea, yo estoy viendo sonrisas y ojos de amor. Señora. Así longa. Al parecer el único que quedó en la cárcel fue Iñaki. Porque el resto murió. Ya en la vida nueva de esta gente, Javier se quedó solo solito en su mansión. Recordando siempre a Ignacia y hablando con ella ahí. Mientras que los de la casa de al lado ya no viven en ese barrio. Pero sí están en familia y unidos. Lo curioso es que Pilar sigue viendo a Gonzalo o se lo imagina. Pero ella sigue con ojos de amor. Señora. Al final nos muestran que Javier tiene nuevos vecinos. Y al parecer le gusta la vecinita. La de la casa de al lado. ¡Wow! Miren, les voy a decir la verdad, completamente la verdad. Fueron 165 capítulos. Hasta el capítulo 100 más o menos me dejó intrigada esto. Porque venía, venía información tras información. Y no se podía ni siquiera pasar un capítulo. Porque si tú pasabas un capítulo te perdías la hilación de lo que seguía la historia. Y fue una historia bastante interesante. Te sacaban cosas y te sacaban cosas bajo el bolsillo. Y era bastante fuerte. Ya cuando llegamos al capítulo 100. Estaban alargando la situación. Me imagino para extenderla. Entonces sí se tornó un poco aburrido. Hasta el capítulo 55. Por ahí 155. Donde ya vino el destape de la gemela. Y todo lo demás. Una historia bastante buena. Los actores espléndidos. Y no sé si esta es la original. O hay otra original. Porque siempre me comentan. No, la original es de tal país. Yo no sé. Yo he visto esta. Y me pareció genial. A mi parecer las novelas deberían durar entre 100 a 110 capítulos. No más. Una de mis personajes favoritos. Porque yo no sé la verdad cuál sería mi personaje favorito aquí. Tal vez la Carola que era muy inteligente a pesar de todo. Y nadie le creía. O Javier que era el malo pero astuto. Y salió bien librado a las finales. Por suerte no hubo tantas historias de relleno. Como en otros lados. Todos tenían que ver. Y le doy 9.5. 9.5 porque así. Hasta aquí el video de hoy. No te olvides de suscribirte. Si no te suscribes serás parte del club de los zapos. No seas sapo. Suscríbete. Ayúdenme a llegar pues a los 50 mil. Ustedes son lindos y buenos. Amigos yo me esfuerzo por favor. Ya tengo la lista de las novelas que estoy resumiendo. Cálmense. Pero pónganme ahí las demás. Porque así va a ir poco a poco. A poco a poco acá tenemos tiempo para compartir nosotros juntos. Venía leyendo los comentarios de la novela. Mientras le estaba viendo. Y a la gente le encantaba. Uno tras otro capítulo les encantaba. Ya saben tengo Instagram. Tengo TikTok. Y les mando un besito fuerte. Nos vemos. No se peleen en los comentarios por favor. Pechitos.